Buenos días, saludos, bienvenidos, Ramiro Mani Viñas, transmitiendo en el nombre de la gran familia del Centro de Estudios Judíos Durate-MED, Rojima Bain, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros vamos a, como todos los domingos por la mañana, a las 11 de la mañana, hoy estamos a las 11 y 1 de la mañana a transmitir nuestra clase, nuestro shiur sobre la torapia, lo mejor de la psicología de la Torah. Bueno, pues bienvenidos a todos y gracias, como siempre, por acompañarnos en este día, un día muy bonito aquí en la ciudad de Miami y un placer poder estar en su compañía. Le pedimos a Kadosh Baruj Hu, al Santo Bendito Sea, que nuestras palabras sean de agrado, que sean buenas herramientas para bendecir y ayudar a tantas personas que nos escuchan y que verdaderamente se han podido beneficiar. hemos estado recibiendo muchas cartas y personas dando testimonios de lo bien que esto los hace sentir, pues para nosotros es una gran bendición poder contribuir al bienestar de todos los que nos acompañan. Bueno, pues vamos a ir directamente a la materia de hoy, estamos, créanlo o no, yo no lo puedo creer, estamos en la clase número 18, número 18, Jai, la vida, y vamos a seguir en nuestro estudio sobre todo lo que tiene que ver con la psicología de la Torah, pero en esta sección, en las últimas clases, hemos estado estudiando, primero estudiamos sobre la autoestima, la importancia de la autoestima y ahora como parte de una continuación de el entender lo que es la autoestima, pues entonces también necesitamos hablar del tema que creo en mi humilde opinión que es una continuación del tema de la autoestima y específicamente el tomar la responsabilidad y expresar una lealtad a uno mismo el tomar responsabilidad por uno mismo y expresar vivir con lealtad a uno mismo, porque si tienes, si tienes positiva, si eres una persona que te sientes bien de uno mismo que tiene una autoestima positiva, pues entonces verdaderamente si yo tengo valor, entonces yo valgo ser fiel o leal a mi sentir de ser y también y también el tema tan importante de la salud mental y emocional y eso es no solamente mantener la lealtad y tomar responsabilidad por mantenerse a uno mismo pero también como mantener buenas relaciones con otros y mantener un camino de balance en nuestras en nuestro sentir del sentir de uno mismo y también el sentir de cómo es que yo interactúo o expreso mis responsabilidades mi sentir de ser en relación a los demás y este es uno de los temas más importante en la salud mental y emocional en la salud mental y emocional psico emocional es cómo caminar el camino el camino balanceado en la vida entre la responsabilidad a mi sentir de quién yo soy para no perderme yo para no perder el yo del sentido de quién yo soy y cuáles son mis valores mientras también interactúo con los demás con los demás con las demás personas en las últimas semanas estamos estudiando que temas que están relacionados a las responsabilidades y la lealtad que uno debería de sentir con uno mismo eso el sentir de lealtad de responsabilidad que uno tiene con uno mismo es sumamente importante porque es producto también de la autoestima la autoestima que es positiva y le da valor a uno mismo uno se da valor a uno mismo mientras mientras uno se da valor a uno mismo mantiene una relación positiva de forma positiva con uno mismo manteniendo su autoestima sus valores su sentir de que uno tiene valor y también una relación positiva con los demás la semana pasada estudiamos algunos ejemplos algunos ejemplos de la responsabilidad que uno por su propio sentir por su sentir de su integridad tiene una responsabilidad a otras personas también y el que tiene el que tiene mucho se siente que tiene que tiene valor que tiene muchos muchas cosas para contribuir se siente que sus contribuciones a la sociedad son importantes y se siente una responsabilidad a contribuirle a la sociedad que lo rodea pues hablando verdaderamente de este tema lo que tenemos que entender es que es uno de los temas más importante para mantener una una interacción balanceada entre nosotros nuestro ser y nuestro sentir de responsabilidad con los demás se recuerdan la semana pasada hablamos de varios ejemplos pero específicamente hablamos de Yonah que tenía la capacidad para predicar la la para predicarle a la nación de Nineveh pero quería escaparse de esa posibilidad y como hablamos la semana pasada el terapeuta el terapeuta divino Dios hizo una una intervención a donde lo aisló para que él pueda tomar algunos momentos para recapacitar para reconocer que él verdaderamente tiene la capacidad para contribuir y que y que necesita contribuir y los invito a que vean la clase de la semana pasada porque es un ejemplo de esta estructura de personajes bíblicos que nos van a revelar nos van a explicar una en un entendimiento mejor de las situaciones que podemos estar enfrentando en nuestras vidas y nuestras responsabilidades con nuestro propio ser y nuestras responsabilidades con con los demás también estoy viendo que tenemos gracias a Dios muchos buenos amigos que han entrado a saludar y que están entrando a nuestra clase pues bienvenidos a todos especialmente veo ahí a Frank Frank Arenal saludos buenos días happy Hanukkah y estoy viendo a la presidenta de la sociedad de damas del centro de estudios judíos durante a Beatriz y a Norma y a muchos otros en muchos diferentes países que nos acompañan Serafín mi hermano en España y muchos otros abdias saludos y Rodrigo buenos días ojalá que esté bien y que toda tu familia esté bien pues nosotros lo que queremos hacer aquí es explorar explorar algunos algunos principios relacionados a la alta autoestima una autoestima alta positiva que nos provee un sentir propio de bienestar y de valor y de valor que nos hace sentir que nuestra vida tiene una dirección que tiene un propósito que tenemos poderes talentos que queremos contribuirle al mundo y explorar cómo crear un balance un balance positivo entre nuestro sentir de responsabilidad y lealtad a nosotros mismos y también poder interactuar en una forma positiva y contribuirle a los demás que pudieran tener beneficio de lo que nosotros tenemos para contribuirle al mundo y todo esto viene de un entender que yo creo que vale mencionarlo una vez más que lo mencionamos la semana pasada un entender de la necesidad humana porque es verdaderamente una necesidad humana interactuar con otros la biblia la Torah en el libro de Génesis nos dice que Dios vio que no era bueno que un hombre esté solo desde el principio de la creación de la humanidad la Torah nos presenta la necesidad de tener interacciones con los demás que nos ayudan a nosotros a crecer y a desarrollar nuestros propios talentos y ayudarnos unos a los otros entonces es muy importante andar en una en un camino balanceado que es una expresión de nuestro ser de lo que nosotros sentimos de los valores nuestros y relacionarnos en una forma positiva y balanceada con los demás y añado aquí que el sentir de conocerse a uno mismo el sentir de respeto que uno tiene a uno mismo el sentir de compromiso y lealtad a ese sentir de ser me permite a mí sentir el respeto para la otra persona y hoy vamos a explorar muchas diferentes formas de demostrar lo mismo y de abrir la flor esta de el balance entre la autoestima positiva el sentir de la responsabilidad que uno tiene para uno mismo y como ejercerlo expresarlo con los que nos rodean con la sociedad que nos rodea tal vez con nuestra familia tal vez con nuestras amistades en el empleo en relaciones amorosas en ese tipo de situación donde uno verdaderamente quiere mantener un sentido de su propio ser y la a la misma vez tener y contribuir en una forma fructífera a una situación positiva vamos entonces a ampliar esto un poco más pero estoy viendo que han entrado más personas y me están saludando desde México y desde y de Bolivia y de muchos diferentes países y verdaderamente quiero saludarlos y decirles cuánto cuánto los aprecio y cuánto aprecio esta oportunidad para poder compartir en estas en estos momentos juntos y y con mucha anticipación de alegría de recibir la fiesta de Hanukkah y de compartir la semana que viene durante la fiesta de Hanukkah con la ayuda de Dios vamos a seguir el domingo que viene y va a ser en pleno Hanukkah el último día de Hanukkah con la última noche vamos entonces a seguir en nuestra en nuestro estudio ampliando algunos de estos temas es responderle al llamado de su sentir de ser en otras palabras una persona tiene que sentir un llamado de su propio ser de tener su propia personalidad y responderle al llamado del sentir de las necesidades de otras personas o sea mi habilidad mi habilidad de conocerme a mí mismo y de valorarme me permite conocer y valorar a mi prójimo a la otra persona eso reconoce esa idea reconoce que a veces lo que yo tengo para dar no pega no pega con la necesidad del otro para entender verdaderamente cómo mantener un balance este es uno de los secretos pero no es un secreto es un dicen un secreto a voces ¿no? un secreto a voces esto no es ningún secreto a veces lo que yo tengo para dar no es lo que la otra persona necesita o no pega no pega con la necesidad de la otra persona por mi sentir positivo de mi propia autoestima yo no tengo que ser todo para todos déjame volver a repetirlo déjame volver a repetirlo el sentir de una autoestima intacta a donde uno se da valor donde uno se da valor uno siente que uno puede contribuir puede contribuir a ayudar a los demás puede contribuir a la sociedad puede contribuir al bienestar de la familia puede contribuir a muchas diferentes situaciones que nos rodean pero también tenemos que darnos cuenta que no siempre lo que nosotros tenemos para dar pega o cuadra con las necesidades de las otras personas y no tenemos que ser el héroe o la salvadora la héroe de todas las situaciones no tenemos que buscar ser completos por medio de la otra persona o al salvar a la otra persona a veces lo que nosotros tenemos para contribuir no pega con la necesidad de la otra persona y no tengo no tengo que ser todo para todo el mundo este es el caso y a veces yo he notado en mi trabajo como rabino que muchas personas están acostumbrados a líderes que verdaderamente no son líderes que verdaderamente son políticos que están buscando la aprobación de otras personas y están dispuestos esto es un poquito fuerte lo que voy a decir pero es verdad están dispuestos a torcer a cambiar el mensaje de la Torah para que sea agradable a los que ellos quieren venderle su producto y a la misma vez que cambian la Torah cambian su propia personalidad para de alguna forma ser de agrado a los demás pero lo que pasa entonces es que eres tal vez te encuentras el agrado de otras personas pero no tienes el agrado tuyo y si tienes tu propio sentir de ser o algún sentimiento de tu propio sentir de ser pues eso no satisface entonces una de las lecciones que tenemos que aprender que es difícil en la vida y que no la aprendemos una vez solamente y tenemos que seguir aprendiéndola toda la vida es que no tenemos que agradarle a todo el mundo podemos contribuir podemos ayudar a la sociedad pero no a todas las sociedades y no a todas las personas porque tiene que haber un buen match una buena asociación una buena conexión entre lo que yo voy a dar y los que me van a recibir entonces si si no me van a recibir lo que yo tengo para dar pues mejor voy a un lugar a donde lo que yo voy a dar va a pegar con los que van a recibir yo puedo servir a otros pero tengo que hacerlo siendo yo mismo no no siendo lo que los otros demandan demandan que yo sea déjeme repetirlo déjeme repetirlo yo puedo servir a otros yo puedo servir a otros ayudar a otros contribuirle a los otros pero pero tengo que hacerlo siendo quien yo soy al hacer lo que yo estoy haciendo siendo lo que yo soy no puedo ser lo que otros demandan que yo sea porque entonces mis contribuciones son verdaderamente contribuciones postizas ayudar y contribuirle a los otros no puede ser a costo no puede ser a costo de la destrucción propia contribuirle contribuirle y ayudar a los demás no puede ser a costo de perderse a uno mismo la autoestima positiva me hace a mí sentir a todos los que tienen autoestima positiva nos hace sentir que tenemos suficiente valor de no perdernos a nosotros mismos cuando queremos contribuir interactuar ayudar a nuestro prójimo a veces las necesidades las necesidades de otros son tan extensivas que hasta hasta si le darías hasta si le darías la vida entera no sería suficiente pues uno no se puede desgastar destruirse a uno mismo para salvar a otro por ejemplo muchas personas muchos padres que son padres de hijos que tienen problemas con drogas que tienen situaciones a donde tienen una relación muy negativa puede ser una situación a donde las parejas con algo similar o que tienen abuso en esa pareja y por cierto cuando hablo de abuso en una pareja no estoy hablando solamente de hombres que abusan a su pareja femenina pero también puede ser mujeres que abusan a hombres pero estar en una situación a donde las necesidades son tan absolutamente enormes que requiere que uno se pierda o se muera en el proceso y vengo a decirles que la autoestima el sentir de lealtad y responsabilidad que tenemos a nosotros mismos nos avisa que no vale morir no vale morir por personas que no se dan el valor a sus propias vidas tú no le puedes dar más valor y contribuirle más de lo que tú tienes es mejor es mejor servir como ejemplo es mejor servir como un ejemplo a esas personas una de una persona integra de una persona que tiene su propio valor que toma la responsabilidad por su propia vida y a veces como no pega lo que yo tengo para dar a las necesidades de la otra persona hay que separarse de esa situación ahí lo vemos en la situación cuando Abraham se separa de Lot su sobrino que se amaban profundamente Lot se fue de su país con su tío para perseguir el sueño de su tío pero a veces las situaciones en la vida requieren una separación positiva porque las necesidades no pegan entre la pareja y a veces y a veces especialmente en una situación que he visto repetidamente de situaciones a donde los hijos de uno tienen una situación tan difícil que ya te vas a destruir a ti misma o a ti mismo para tratar de salvarlos y vas a perder la vida tuya entera la mejor lección que le puedes dar es de una persona que sigue viviendo en una forma balanceada en una forma respetuosa de sí mismo con un compromiso a mantener su integridad su propio sentir de ser y sigue adelantando con su vida un ejemplo que estamos viendo mucho el ejemplo de un divorcio del divorcio de una pareja una pareja que tiene hijos a veces en algunos algunas personas deciden a quedarse en un matrimonio a donde están infeliz a donde se sienten que que verdaderamente no están satisfechos y no están creciendo o peor todavía peor todavía no solamente no están feliz y no están creciendo y no se sienten que están verdaderamente vivos pero puede ser peor todavía a donde esa situación es abusiva a donde se abusan no tiene que ser uno abusando al otro puede ser abusándose unos a los otros y se quedan ahí y siempre me dicen nosotros estamos juntos para por los hijos nosotros estamos juntos para los hijos si estoy recibiendo un mensaje de que hay dificultades pero no quiero reiniciar el no quiero reiniciar el video por estas necesidades para poder mantener para poder mantener la continuidad de la clase entonces creo que esto se está grabando y también estamos podemos repasarlo y estoy tratando de superar estas interrupciones del video pues gracias por avisar lo que estoy tratando de llegar aquí el punto que estoy tratando de llegar aquí es que a veces las personas se quedan en unas situaciones que son extremadamente negativas y entonces me dicen bueno no nos divorciamos para mantener por los hijos por los niños pero verdaderamente ya eso está comprobado porque verdaderamente el problema es entonces que los niños aprenden ciertas cosas primeramente la terrible lección que no aprenden aprenden una lección y no aprenden otra lección y la lección que no aprenden es que el matrimonio las relaciones son positivas escúchelo las relaciones son positivas el compromiso la lealtad uno mantiene su compromiso y su lealtad por razones positivas no por razones negativas entonces no aprenden lo que es vivir en un hogar o conocer a unos padres que buscan la alegría la satisfacción que buscan darle alegría a otra persona se crían en una casa que está seca a donde no hay ton ni son para la vida aprenden malas malos valores a donde aprenden a quedarse en situaciones que son dañinas es terrible cuando alguien aprende y cree que es normal que es normal o que es apropiado o que es correcto quedarse en una situación a donde uno está siendo maltratado a donde uno verdaderamente está insatisfecho a donde no hay amor a donde no hay alegría lo correcto es que los niños puedan ver que sus padres son personas que han perseguido vivir mantenerse vivos y conectarse con la vida con un compromiso a la alegría al crecimiento constante desde un momento ya lo mencionamos en otra clase pero al igual que lo mencionamos en la situación que estoy al mencionar también vale mencionarlo ahora dimos el ejemplo de una persona un adulto que está constantemente leyendo que está estudiando que tal vez se inscribe se matricula en clases y regresa y regresa a la universidad o se busca otro otro título o sigue constantemente yendo a a clases a reuniones desarrollándose profesionalmente toda la vida toda la vida los niños los niños que ven eso aprenden un compromiso con el crecimiento constante lo hablamos en relación a una persona que aún siendo un adulto a veces siendo adultos mayores siguen y siguen y siguen estudiando Torah porque el estudio de Torah es la vida entera que uno va estudiando Torah y verdaderamente eso representa un compromiso que uno tiene para su propio crecimiento y a la misma vez que uno expresa ese compromiso para su propio crecimiento también sirve como un ejemplo a los demás a sus hijos y a su familia y a todos los que los conocen de un sistema de crecimiento constante lo mismo ocurre en relaciones uno tiene que aprender de sus padres como perseguir una vida que le da valor y que le da satisfacción y que le da alegría y a veces las personas deciden a quedarse en una situación negativa en una situación negativa porque eso es lo que conocen y no tienen la autoestima o el sentir de su propio valor para hacer los cambios necesarios lo que estoy tratando de de abrir aquí de verdaderamente sacar todas las diferentes formas de expresar el deseo tan importante de andar buscando el balance entre nuestro compromiso al otro y nuestro compromiso con uno mismo y este tema es clave absolutamente clave en la salud mental y emocional y verdaderamente hasta que uno aprenda por medio de su sentir de la autoestima el sentir de que yo tengo valor hasta que uno aprenda ese tema y lo practique y lo practique en su vida si uno no aprende ese tema y no lo practica en su vida no va a tener paz no va a tener paz interna y tenemos que entender que no es una lección de una sola vez es un camino en la vida es el camino de mantener una integridad propia mientras uno interactúa con los demás también dejadme un poquito de petróleo para esta para esta locomotora estoy viendo que muchos han estado entrando sabemos que tenemos algunas dificultades espérate un momento un segundo sabemos por cierto mi taza mi taza dice el perrito del papá el papá del perrito entonces mi sabemos que tenemos dificultades pero estamos tratando de adelantar aquí por eso que no queremos queremos volver a iniciar también un poquito de problemas con el sonido pero aquí estamos aquí estamos y vamos a ver si podemos adelantar un poco lo que quiero lo que estoy tratando de hacer aquí es hablar de la importancia de el balance en el balance en todo el sentido de la palabra un sentir un sentir de compromiso autoestima autoestima quiere decir que yo me respeto a mi mismo entre muchas cosas que yo creo que yo tengo valor que yo creo que yo tengo algo para contribuirle al mundo que yo creo que yo puedo crecer y cambiar y desarrollarme y que yo valgo la pena y nuestro sentir de responsabilidad con los demás pero no perdernos a nosotros mismos en nuestro compromiso de ayudar a los demás a veces una persona a veces una persona enfrenta que enfrenta nuevas situaciones la vida nos trae pruebas nos presenta con algunas situaciones que son difíciles de confrontar y tenemos que desarrollar nuevas formas de responderle a los retos que la vida nos presenta y a veces como la vida nos va presentando estos retos tenemos que aprender a dejar atrás las antiguas maneras que nosotros usábamos para responderle a las situaciones y ese dejar atrás no es solamente crear nuevas nuevas herramientas o nuevos patrones de comportamiento de responderles a las situaciones que se presentan en la vida pero también a veces tenemos que aprender a dejar atrás la forma que anteriormente le respondíamos a los problemas porque no funcionaba y no solamente no funcionaba pero era dañino a nosotros entonces una persona que constantemente se perdía a sí mismo o a sí misma tratando de ayudar a los demás tiene que aprender a darse valor a separarse de esa situación y a dejar atrás ese tipo de comportamiento porque ese tipo de comportamiento es dañino y al hacer eso tiene que darse cuenta que es la única manera de crecer y de mejorarse y creo que vale ahora mencionar que la autoestima positiva y real no la no la que es de mentira no no la falsa pero la la autoestima verdadera de uno no es sentirse que uno es eh algo terminado que uno es excelente no no es creer que uno es perfecto es creer que uno tiene la capacidad de perfeccionarse en otras palabras es un es un compromiso a uno mismo de constantemente estar creciendo y desarrollándose por ejemplo se pone muy difícil dejar atrás dejar atrás las prácticas que son prácticas negativas y el estilo de vida para poder seguir viviendo eh y para poder tener éxito en todas las diferentes etapas de la vida y por esa razón me llama tanto la atención lo que la Torá nos dice en el capítulo 19 de Génesis sobre la destrucción de Sodoma cuando vienen dos ángeles y le avisan a Lot y a su esposa que la Torá no menciona por nombre y a sus dos hijas a que salgan corriendo de Sodoma y a Morá que va a ser destruido y los y los ángeles le dice que no mire para atrás que no miren para atrás que sigan adelante que corran de ese lugar y que no miren para atrás ese simbolismo es un simbolismo súper importante súper importante el ángel las está los está salvando y les dice sigan corran de este lugar este lugar es negativo va a ser destruido y no miren para atrás en otras palabras están adelantando están corriendo de ese lugar a una vida a una vida a donde van a tener salvación no se van a morir pero que no mire para atrás y yo creo que ese es un momento clave para decir que a veces las personas porque déjenme explicar cómo llego a esta conclusión a veces las personas escogen quedarse en una situación negativa en una situación absolutamente dañina puede ser un matrimonio dañino puede ser mantener una una lealtad a unos hijos que ya son adultos o que están llegando a ser adultos y que su comportamiento es absolutamente inaceptable no se puede aceptar situaciones de matrimonios situaciones en familias situaciones en empleos a donde la persona se queda ahí ahora un ejemplo también personas que se quedan en congregaciones congregaciones religiosas que lo único que lo hacen sentir es sentir mal pero siguen ahí en esa en esa pudedumbre emocional y negativa y escogen quedarse ahí y por eso es que el ángel le dice salgan corriendo y no miren para atrás no sigan usando lo que le está diciendo el ángel es no sigas usando las mismas patrones de comportamiento que usabas en Sodoma para poder sobrevivir en esa situación negativa abandónala déjala atrás no sigas mirando así no sigas pensando de esa manera no sigas actuando de esa manera porque esa forma de actuar era simplemente un mecanismo que desarrollaste para poder sobrevivir en una situación negativa pero no tienes que funcionar así lo que tienes que hacer a veces es salir corriendo de esa situación para no quedarte en esa pudedumbre en esa pudedumbre negativa que te tiene atada o que te tiene atado a una situación donde no puedes vivir a veces el hombre más valiente no es el que se queda a luchar el hombre más valiente es el que corre para salvar su vida mi abuelo que en paz descanse decía aquí dejó abelardo mi abuelo se llamaba abelardo aquí dejó abelardo la chancleta pero no dejó el pellejo en otras palabras uno escoge las luchas escoge las luchas te vas a quedar toda la vida luchando y en una situación negativa acertando tus derechos y demandando y luchando y tratando de desarrollar todo tipo de respuestas a situaciones cuando verdaderamente estás pasándote la vida viviendo en Sodoma y a veces es porque las personas tienen miedo tienen miedo zafarse zafarse del pasado aunque sea un pasado negativo se pueden encontrar en encontrar en situaciones abusivas pero escogen quedarse porque es lo que ellos conocen ya están cómodo ya están cómodo estando incómodo en esa situación negativa separarse de una situación negativa que uno conoce y especialmente si son esa situación tienen múltiples niveles de conexiones de afiliaciones como por ejemplo una sociedad una familia una congregación adonde hay múltiples niveles de formas de unirse es una situación extremadamente difícil y especialmente cuando la familia la pareja la congregación te da un sentir de estabilidad me explica lo que quiero decir te da un sentir de que ya tú conoces esa enfermedad ya tú conoces esa negatividad y uno se acostumbra tanto a esa negatividad que se queda en esa situación porque ya puede predecir lo que va a pasar esto es una forma enferma de atraparse a uno mismo en una situación negativa y es exactamente lo que el ángel está tratando de enseñarle a la familia de Lot no sigas repasando la negatividad del pasado no sigas buscando allí en el pasado herramientas o maneras de responderle a los retos que van a venir en el futuro porque allí en ese pasado no estabas usando las mejores herramientas emocionales para adelantar tu causa lo único que estabas haciendo era manteniéndote en un lugar negativo requiere esa separación requiere que la persona se identifique se sienta identificada con una fuerza que está más allá de la situación en la que se encuentra para poder porque es tan difícil separarse de una situación negativa y ya no sabe a dónde minar se tiene que sentir esa persona afiliada a un sistema o a una fuerza que está más allá de la situación en la que uno se encuentra por esa razón la Torah nos dice que el santo bendito sea el mega terapeuta el mega terapeuta entró a Egipto a buscar para qué porque necesitábamos alguien de afuera de esa situación que nos ayude a desarrollar nuestra propia autoestima para poder separarnos a nosotros mismos para poder separarnos de una situación negativa y esa fuerza le tiene que servir como una fuente de autoestima de alta autoestima y darle valor a esa persona más allá de la situación en la que se encuentra a veces en una situación negativa la humillación la humillación que la persona recibe la humillación que la persona recibe le destruye tanto la autoestima el sentir de su propio valor que la persona verdaderamente se siente que eso es lo que merece que no merece mejor que eso y no solamente a veces sienten que déjame decirlo de esta manera no solamente sienten que eso es lo que se merecen pero la sociedad podrida la sociedad podrida abusiva le hace creer a las personas que que demandar o pensar que uno tiene valor es alguna forma negativa en otras palabras en otras palabras yo que les digo a ustedes que ustedes tienen valor yo soy un igualado yo creo que yo soy importante yo soy un ególatra por pensar que mi vida tiene valor por pensar que mis opiniones tienen valor yo soy el que estoy mal el que está correcto en esa sociedad torcida es la persona que acepta la humillación eso es una enfermedad impuesta por una sociedad impuesta por una sociedad incorrecta abusadora y lo hacen parecer que es que es normal aceptar la humillación y que ese así es así es como son todas las familias o así es como todos los hombres o así es como son todas las mujeres o así eso te tocó te tocó tuviste que aguantarlo pero los demás no te vayas a creer que las relaciones escúchelo no te vayas a creer que las relaciones de otras parejas son positivas porque todo el mundo tiene que pasar por esto todo el mundo tiene que aguantar esto pues no no escuché a una a una pacienta mía que me dijo que su mamá su mamá le dijo que todos los hombres cometen adulterio y que parte de la necesidad de la mujer que la mujer que tiene que es viva sabe como ignorar eso y darle la vuelta para que la mantenga en otras palabras la madre que viene de una situación negativa de una situación de muy baja autoestima le está enseñando a la hija a que viva también de esa manera humillante entonces verdaderamente la intervención la intervención aquí la intervención mía es entrar y hacer entender que eso no es así eso no es verdad que ella es capaz y digna de tener una relación con un hombre que no anda con otras mujeres que tiene un compromiso con ella y a veces la crítica es tan severa de esos sistemas mientras la persona trata de desasociarse del sistema negativo en otras palabras la persona está por ejemplo en una congregación últimamente he estado viendo muchas congregaciones supuestas congregaciones desarrollándose en todas las comunidades en latinoamérica a donde el líder verdaderamente no es un rabino es un dictador y cuando le digo pero un momento no es normal no es normal que un rabino determine con quien te vas a casar no es normal que un rabino te diga el color de la ropa que te vas a tener que poner no es normal que un rabino determine qué tipo de equipa te vas a poner no es normal que un rabino se rehúse a hacer un matrimonio a hacer una boda porque él no aprueba de esa persona pues verdaderamente que es esto eso no es normal pero lo que hacen es que crean un sistema adonde parece normal Sodoma Sodoma es un pueblo podrido torcido lleno de pecado pero que crearon un sistema de leyes y normas que mantienen esa pudedumbre dentro de su sociedad y hay familias hay familias y hay congregaciones y hay situaciones que se parecen muchísimo a Sodoma a donde toman cosas que a nadie se le pudiera ocurrir que es normal y lo hacen parecer que es normal y entonces la persona que se está dando cuenta pero un momento esto no es normal y que quiere separarse de esa sociedad de esa sociedad de esa congregación de esa familia de esa situación de esa pareja de cualquiera de las situaciones que puede ser negativa y destructiva entonces vienen todas las fuerzas las fuerzas de esa sociedad o de la familia miembros de la familia o miembros de la congregación a encerrarte y a castigarte por creerte por creerte que tienes valor y entonces viene este servidor a interrumpir eso y a decir de nuevo un momento pues si tu tienes valor si tu tienes tu te mereces una vida mejor no solamente no estoy hablando solamente de congregaciones estoy hablando de situaciones porque todos son ejemplos situaciones de matrimonios situaciones de familias situaciones a donde uno está viviendo en Sodoma en Sodoma y cuando estás viviendo en Sodoma no puedes pasarte la vida tratando de desarrollar todo tipo de destrezas y cosas y funcionamiento para poder seguir viviendo en Sodoma a veces tienes que correr y eso es lo que pasó con con la esposa de Lot y con Lot que la familia salió corriendo se separó de esa situación pero ella todavía estaba se sentía comprometida por la negatividad de ese lugar se sentía afiliada a esas personas que le hacían daño y a veces uno tiene que desasociarse completamente desasociarse completamente de esa situación eso es un divorcio por eso es que el terapeuta en el caso de Génesis 19 el terapeuta es mi favorito terapeuta le dice no miren para atrás no se sientan afiliados o responsables por la destrucción que ellos mismos se han traído a ellos mismos sigan adelante sigan adelante para poder vivir y poder escaparse de una situación dañina para uno la Torah nos da una una pista una pista muy valiosa a esta situación en otra situación cuando Yanacov el patriarca estaba viviendo con Labán su suegro y describe todas las situaciones que Yanacov estaba involucrado en tratar de adelantarse aún viviendo con Labán pero la Torah nos dice que llegó el punto a donde Labán empezó Yaacov a los ojos de Yaacov ya Labán no era tan tan inapropiado ya se acostumbró al comportamiento negativo de Labán y enseguida que Yanacov vio que él ya se estaba acostumbrando a la malicia a la maldad a la forma tan torcida de pensar de Labán se escapó de ese lugar en el medio de la noche no pidió permiso no hizo nada empacó y se fue y hay múltiples situaciones a donde la persona tiene que expresar o valorarse a un nivel a donde tiene que tomar un paso para hacer un cambio lo que le pasó a la esposa de Lot es que no tuvo la capacidad su propia autoestima para enfocarse en su futuro y en lugar de eso se pasó la vida y el momento de su muerte se pasó la vida mirando para atrás y a veces nosotros nos ponemos en una situación a donde estamos nostálgicos y en la nostalgia en la nostalgia nos ponemos a pensar en los tiempos buenos del pasado pero de verdad algunos de esos tiempos esos momentos no eran tan buenos no eran tan buenos pero nosotros los reorganizamos en nuestra memoria para sentir de que había algo positivo ahí mira lo que pasó con el pueblo judío cuando estábamos en el desierto y estábamos en el desierto yendo a la tierra prometida después de ver tantos milagros que Moisés había hecho por nosotros entre las quejas que hablamos de Egipto para retornar a Egipto ah en Egipto teníamos cebollines y en Egipto teníamos pescado y era gratis era gratis era gratis eso se puede comparar a el sistema en cualquier país marxista a donde la gente dicen ah la educación aquí es gratis la educación es gratis en una dictadura marxista es la es la educación más cara en el mundo porque tienes que venderte y ser un esclavo del sistema para poder tener para poder leer algunos libros pero lo que la gente hace es que con su nostalgia reorganizan el pasado para que se tenga algunos aspectos positivos y cuando empezamos con la nostalgia del pasado nos preserva la memoria del pasado nos preserva pero al preservarlo no nos deja adelantar en la vida entonces el preservativo la sal se vuelve ella está preservada para toda la eternidad pero no puede avanzar porque lo único que hace es mirar para atrás y reorganizar el pasado para crear un sentir efémero de algún tipo de placer de algún tipo de alegría de algunos momentos de satisfacción que de verdad no estaban ahí y si hubieron algunos momentos de satisfacción casi todos se prestan simplemente como un nudo para aguantarte en una situación que es extremadamente negativa pues a veces en situaciones que son difíciles y negativas uno tiene que tomar una posición y tomar lo que es necesario para poder adelantar para poder adelantar en nuestra vida y en todo lo que tenemos que hacer y seguir adelante y separarnos y dejar atrás todos los sistemas los mecanismos las herramientas que creímos que estábamos desarrollando pero que de verdad eran herramientas que simplemente contribuyen 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 a atarnos en una situación negativa viene la voz viene la voz desde afuera viene la voz desde afuera déjeme déjeme dar un ejemplo yo creo que no estoy siendo lo suficientemente directo y tengo yo tengo la reputación para mantener de ser bien directo considere la baja autoestima de los anusim en todas partes de latinoamérica están tan eh tan desasociados de su propio ser tan acomplejados de su propio ser que cuando alguien se le sonríe y le dice tú viniste a mí el rabino le dice tú viniste a mí buscando judaísmo pero tú no tienes suficiente valor tú no vales nada tú no tienes valor de ser judío quédate siendo un Ben Noach yo decidí que tú vas a ser un gentil certificado por mí tan baja autoestima que la persona dice ay sí amo dueño mío gracias por permitirme recibir el nombre que tú decidiste que yo voy a llegar yo voy a llegar al nivel solamente de lo que tú decidiste que yo voy a llegar ¿por qué? porque yo no tengo sentir de mi propio valor pensé un momento señor amo dueño del universo porque eres blanco y tienes un sombrero negro yo pensé que yo tenía valor de poder unirme al pueblo que yo tanto estimo pero como usted tiene más valor que yo yo me dejo yo me voy a me voy a permitir que me aplastes ese es un escenario el otro persona que llegó a convertirse al judaísmo y se cree que al convertirse al judaísmo tiene que aceptar que un dictador lo maltrate y tiene que pasarse la vida buscando la aprobación de ese dictador que fue lo suficientemente compasivo de cobrarle dinero a cumplir la conversión pero lo pone que la vida entera a esa persona se tiene que pasar buscando la aprobación de ese individuo problema alto de complejo de inferioridad problema alto y entonces viene esta voz y viene desde afuera y le dice no, no, no ustedes son dignos ustedes son dignos porque yo sé que son dignos porque nadie fue a buscarlos fue a Kadosh Baruj Hu que los inspiró que los llamó vino de adentro de ustedes ustedes no tienen no tienen nada mal ustedes están haciendo todo lo correcto buscando del judaísmo adelantando su todo esto es un ejemplo pero están bien tú sí puedes tú sí puedes como dice el video mío y entonces el que está equivocado soy yo el que está equivocado soy yo y entonces se pasa en la vida las personas que están atrapadas en ese sistema negativo escuchando mensajes no le hagas caso a viñas 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 ¿por qué no le puedes hacer caso a viñas? porque si le haces caso a viñas te vas a dar tu propio valor esa es la razón que no le puedes hacer caso a viñas y la razón que no le puedes hacer caso a tu terapeuta la razón que no le puedes hacer caso a las personas que te dan valor a las personas que dicen que esto no es normal que un hombre cometa adulterio a su esposa que eso no es normal y que eso no se puede permitir que no se puede permitir que una mujer lo rebaje a uno que un hombre un marido esté insultando y humillando a su esposa que no se puede permitir que una congregación te haga sentir que no tienes valor y que constantemente tienes demonios y que hay algo mal contigo constantemente vienen esas esas voces a decir no, pero un momento a eso no es lo que nosotros entramos a una congregación a sentirnos mal nosotros entramos a una congregación a sentirnos bien a sentirnos aceptados a no tener que pasarme la vida entera buscando la aceptación o en el matrimonio una amiga que te diga pero un momento esto no es normal entonces viene la pareja no, no, no no le das caso a ella no puedes hablar más con ella ¿por qué no puedes hablar más con ella? porque ella te puede extraer de una de la Sodoma y nosotros y lo que quiere el abusador es que te quedes amarrado atado en una situación negativa en la clase de hoy hemos estado explorando el sentir de la autoestima positiva el sentir de el producto el producto de la autoestima positiva es el sentir de que uno tiene valor el sentir de que uno tiene valor lo hace a uno sentir que uno puede contribuir y no solamente que uno puede contribuir pero que uno tiene que contribuir el sentir de autoestima demanda que cuando yo puedo contribuir que sea una contribución positiva que no me va a hacer daño a mí al revés me va a hacer crecer si lo que yo estoy dando me destruye a mí me destruye a mi sentir de ser porque yo quiero ayudar a otra persona no lo estoy ayudando a él ni tampoco a mí y estoy simplemente humillando y rebajando mi propia sentir de responsabilidad estoy siendo infiel a mí mismo no tenemos que ser todo para todo el mundo no tenemos que resolver todos los problemas en la vida a veces uno tiene que alejarse de los problemas en la vida porque son demasiado grandes creados simplemente como una trampa para para aguantarnos y atraparnos en una situación negativa a donde no podemos florecer el sentir de la responsabilidad para nosotros mismos y la lealtad para nosotros mismos nos demanda que encuentremos una forma de extraernos de esa situación negativa el sentir de lo que nosotros tenemos para contribuir y que nos podemos desarrollar constantemente nos invita a contribuirle a una sociedad positiva y a alejarnos y a separarnos de una situación o de una sociedad negativa que nos destruye a nosotros escuche porque el único interés que tengo es apoyarte escuche lo que le voy a decir tienes el valor como yo lo sé porque fuiste creado por el artista mejor en el mundo ese artista es papá Dios papá Dios que te ama y y anhela papá Dios el día que puedas desarrollarte a tu máximo y que sientas paz y tranquilidad en tu corazón tu papá tu papá Dios está esperando que tomes responsabilidad para tu propia vida desea que llegues a lo máximo es uno de los mensajes más importante de la Torah es la razón que la Mishnah de Rabin Akiva de la Mishnah de Rabin Akiva en Pirkeabo dice que Dios amó tanto a la humanidad que nos creó a su imagen y nos avisó nos avisó que somos creados a su imagen en otras palabras nos dio valor y nos avisó que tenemos valor si yo no soy para mí para mí mismo quien será para mí si yo soy solo para mí que soy la semana que viene continuamos con otros personajes bíblicos me gustaría entrar algunos de los temas relacionados a Miriam por a continuación de este tema y algunos otros personajes bíblicos que nos van dando un sentir que nos van dando un sentir de nuestro valor y de que nosotros valemos la pena valemos la pena de luchar por nuestro propio ser y por nuestra propia alegría y que eso es lo que Dios desea lo que Dios desea es que nosotros tengamos paz de que nosotros tengamos valor propio de que nosotros tengamos armonía en el mundo que nos rodea Dios desea que nosotros no nos pasemos la vida sufriendo cualquier persona que le hace creer a usted que de alguna forma Dios aplaude que las personas estén sufriendo te está mintiendo y te está mintiendo simplemente para mantenerte atado en una situación a donde estás sufriendo como me de una situación a donde estoy sufriendo empoderándome y sabiendo que mi Dios no quiere que yo esté en esta situación viene la gente y te dicen alguien te dice no ese es tu ticún tienes que sufrirlo recházalo porque no es verdad eso no es judaísmo eso usan palabrotas en hebreo pero verdaderamente no entienden lo que están hablando el ticún se acabó cuando tú decidas que lo vas a terminar cuando tú decidas que lo vas a terminar no es porque porque yo tengo un ticún y en otra vida me porté mal y ahora tengo que sufrir el resto de mi vida y aceptarlo alegremente no 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 eso es eso es predicarte que seas sumisa o sumiso el judío no es sumiso el judío es activo el judío adelanta su causa y interrumpe interrumpe el sufrimiento y le dice un momento solamente en el cristianismo se le ocurre poner a un hombre a sufrir y que por medio de ese sufrimiento todo el mundo tiene progreso que insulto a la inteligencia y al desarrollo humano no 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 la forma de tener avance no es por medio del sufrimiento es por medio del rechazo al sufrimiento así es como nosotros avanzamos nuestra causa no escuche a las personas que lo tratan de atrapar en la ciudad de Sodoma en un lugar negativo escuche la voz de una persona que le dice lo que verdaderamente dios quiere y lo que dios quiere para ti es tu alegría tu alegría ayúdalo ayúdalo a dios a que tengas una vida alegre ven en tratas en la semana que viene seguimos con nuestro estudio y les quiero mencionar la semana pasada la semana pasada no sé ni cómo decirlo me da me da vergüenza decirlo pero la semana pasada casi no casi no recaudamos nada y es muy importante mantener mantener estas clases y abrir la mano y apoyar los esfuerzos de nosotros para traer estos mensajes que creo que son sumamente importantes ahí en esta en esta página hay múltiples formas de apoyar por favor tenga en mente lo importante que eso es para nosotros porque verdaderamente yo quiero poder seguir yo quiero poder seguir y la única forma de poder seguir es tener el apoyo de ustedes para que yo los pueda apoyar también Shalom Ubrajá Ramíno Mani Viñas transmitiendo en el nombre de la gran familia del Centro de Estudios Judíos Durante Med y y en el nombre de nuestro modalidad de pensar la torapia que es la mejor terapia que viene de la Torah Pesrat Hashem seguimos la semana que viene y les deseo Hag Urim Sameach una fiesta de luces muy alegre de todo corazón de parte de nuestra congregación de parte de nuestra familia les deseamos una Hanukkah muy 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 feliz Shalom Ubrajá y Hag Urim Sameach y Hag Urim Sameach y Hag Urim Sameach